Hola a todos, bienvenidos a esta tercera clase de cómo darle vida a un cuadro. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver va a ser ya parte de las herramientas de Photoshop. Vamos a ver cómo manipular imágenes, algunos de los tipos de imágenes que podemos importar y cómo podemos retirar algunos elementos de estas imágenes a través de algunas herramientas y a familiarizarnos con el concepto de las capas. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo. Pero supongamos que vamos a crear un archivo para YouTube, por ejemplo. Entonces, si vamos a crear un archivo para YouTube, voy a irme a archivo, nuevo, y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a fin de mi video, y si voy a crear un archivo para YouTube en HD o alta definición, high definition, voy a elegir este primer formato, que fue el que utilizamos en la clase pasada. Entonces, aquí me creo mi formato, y si se fijan, voy a reiniciar nuevamente mi workspace, que fue lo que vimos la vez pasada, le voy a poner reset essentials, ya estamos en el, todos estaríamos en la misma interfase, y ahora lo que voy a hacer es que me interesa que conozcamos el concepto de las capas. Las capas o layers van a estar situadas aquí en la parte inferior derecha, y los layers van a ser como si estuviéramos viendo un cuadro desde arriba. Cada vez que agregamos una capa, vamos a poner un elemento encima, uno encima de otro. Es como si estuviéramos siendo prácticamente como un pastel, supongamos. Entonces, vamos poniendo una capa, otra capa y otra capa. Las capas se crean desde acá. Aquí hay un botón que tiene esta como, este como viñetita, y aquí dice crear nueva capa, create new layer. Aquí puedo crear una capa y otra capa y otra capa. Hay un número muy, muy, muy grande de capas. Es un número porque no nos podemos preocupar. No nos podemos preocupar exactamente, ahora no tengo la cantidad total a la que podemos llegar, pero podemos llegar a tener hasta, creo que como mil capas. Entonces, podemos trabajar con las capas. En cada una de estas capas podemos poner elementos diferentes. Es importante, uno de los primeros atajos que vamos a conocer, va a ser cómo podemos retroceder. Aquí, para retroceder o para deshacer lo que hicimos, aquí existe deshacer, que sería control Z. Entonces, control Z, lo voy a presionar en el teclado, control Z y control Z, y estoy nuevamente en mi archivo como estaba. Ahora, lo que me interesa es, vamos a importar una imagen a este archivo. Para importar una imagen, hay dos maneras diferentes de hacerlo. Vamos a irnos aquí a File, y aquí vamos a poner uno que diga Place Embed o Place Link. Place Embed significa colocar de manera incrustada, y Place Link significa colocar de manera vinculada. ¿Qué significan estos dos términos? El primero significa que cuando yo importe mi imagen a este archivo, al momento en el que yo guarde, la imagen va a estar incluida dentro del archivo. Entonces, ya no voy a tenerme que preocupar si, supongamos, yo borro la imagen después de mi computadora, va a estar dentro de este archivo de Photoshop que yo estoy trabajando. Si yo lo hago de la manera Link o a través de un vínculo, la imagen no va a estar guardada dentro del archivo, el archivo va a ser de menor peso, pero si yo llevo a borrar la imagen, puedo tener problemas que después no la encuentre. Ahora vamos a realizar unas pruebas. Bueno, supongamos que nosotros queremos bajar una imagen de Internet. Entonces, yo aquí hice una búsqueda de un cuadro, y supongamos que este es mi cuadro que yo estoy buscando, el retrato de Adolfo Vesmo Gard. Un cuadro de Munal, y ahora lo que quiero saber es, yo quiero importar esta imagen. Como sabemos, hay diferentes tamaños de imágenes. Aquí, esta imagen tiene un tamaño de 1657 x 2337. ¿Esto qué significa? Que tiene 2657 píxeles de ancho por 2337 de alto. Esta imagen va a estar un poco rebasada de alto para mi archivo, pero puedo utilizarla sin ningún problema. Lo que puedo hacer aquí es botón derecho, guardar imagen como, y ahora voy a bajar esta imagen, y la voy a bajar aquí, le voy a poner el nombre de imagen, 01 cuadro. Aquí le voy a poner 2, porque tengo la imagen guardada. Y una vez que ya está guardada en mi equipo, ahora puedo consultarla. Lo que puedo hacer es irme a Photoshop nuevamente, y en este irme a archivo, y voy a colocarla de manera incrustada. Entonces, aquí voy a buscar nuevamente mi archivo, voy a ponerlo acá, y la coloco, la que bajamos, y le pongo colocar, o place. Y de esta manera, aquí ya coloco la imagen. ¿Te acuerdan que les había comentado que la imagen era un poco rebasada? Photoshop, aquí lo que está haciendo es que le está colocando al tamaño que, para que quepa dentro del, del espacio de trabajo, también llamado canvas. Esto sería como el canvas como tal. Entonces, yo puedo, al momento que le importe, puedo hacerla chica. Por ejemplo, si presiono la esquina superior derecha, fíjense cómo cambian los íconos. Cuando cambie de esta manera, yo puedo hacerlo un poco más chica, puedo hacerlo un poco más grande, puedo colocarla como yo quiera, puedo hacerlo de cualquier esquina que yo pueda, o más bien que yo quiera. Y también es importante, que yo puedo hacerlo de los lados. Pero, aquí siempre va a mantener una proporción. Si yo presiono la tecla shift, me va a dejar hacer deformaciones, que no sean proporcionales, a la imagen. Presiono control z, o recordemos que está aquí, edit undo, o deshacer, y me va a dejar poner mi imagen como yo quiera. También yo puedo girar la imagen, si se fijan cuando subo, me aparece esta herramienta de rotación, y puedo rotar la imagen como yo quiera. Si presiono la tecla shift, me va a dejar rotar la imagen, como con más, con más precisión a los grados. Si se fijan, arriba salen los grados, aquí está 0 grados, 15, 30, 45, 60, puedo llegar a los 90 grados, puedo voltearla a los 180, o bueno aquí, me dice que es 0, no menos 90, y listo. También es importante de dónde va a girar. Si se fijan aquí, está esta cruceta, y esta cruceta significa el pivote. Este va a ser un concepto muy importante para los más adelante, cuando empezamos a animar, pero ahora vamos a empezarlo a ver con Photoshop. Si yo coloco este punto, o esta cruceta, o este pivote más bien, en la esquina superior izquierda, al momento que yo gire, la imagen va a girar desde ese punto. Entonces, ahí, gira, son diferentes maneras de girar, yo puedo colocarlo donde quiera, puede ser por ejemplo, el punto de partida es ese, entonces, así se puede girar. Al momento que yo doy doble clic, la imagen se coloca en el archivo, y si se fijan, se crea una capa especial para esta imagen. para esta imagen. Yo puedo colocar una segunda imagen, voy a bajar una segunda imagen, vamos a bajar, supongamos, esta imagen, que sería de 1280 x 720, archivo, guardar imagen como, la voy a guardar, imagen cuadro 3, y listo. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar una imagen de la otra manera. Place link, o colocar a través de un vínculo. Entonces, ahora la voy a colocar, y voy a buscar mi imagen, aquí, voy a colocarla, y voy a presionar aquí, y sucede lo mismo. Se coloca la imagen, se crea una capa para esta, y ahora tengo mi imagen dentro de Photoshop. Yo puedo editarla, puedo colocarla donde yo quiera, supongo que quiero colocarla en la parte superior izquierda, puedo hacerla más pequeña, si el pili y ahora, eso es importante, en el nuevo Photoshop, en el CC, que es la última versión, si yo presiono Shift, se modifica, desproporcionalmente, aquí estoy presionando Shift, y si dejo de presionarlo, se coloca, se mueve, no, bueno, se mueve ya proporcionalmente, este es un cambio, que hubo como en la última versión, por si ustedes lo tienen diferente, y yo puedo colocarlo aquí, y doy doble clic, y ahora, tengo ya colocada, esta imagen aquí, ahora lo que voy a hacer, es, ¿qué pasa si yo, esta imagen, la borrara, de mi, de mi carpeta, por ejemplo, ahora, voy a tomar la imagen, y voy a borrar, esta imagen, cuadro 3, ahora no pasa, no se nota mucho, pero, si se fijan acá, en la imagen, aparece, está perdido el vínculo, entonces, la próxima vez que lo abra, no me va a aparecer, de manera correcta, la imagen, por lo cual, es recomendable, trabajar con las imágenes, incrustadas bien, y bueno, voy a, no quiero conservar, esta capa, o esta imagen, entonces, lo que hago, es, tomar mi imagen, y arrastrarla, al bote de basura, de esta manera, puedo eliminar la capa, también, puedo eliminar las capas, únicamente, colocando la, mi cursor encima, o seleccionándola, y presionando borrar, de aquí me va a decir, si quiero eliminar la capa, le digo que sí, voy a presionar, control Z, y nuevamente, tengo aquí, mi imagen, ahora lo que voy a hacer, va a ser, voy a utilizar, mi herramienta de movimiento, de herramienta de movimiento, esta selección, está ubicada aquí, en la parte superior, de la primera herramienta, que está colocada, acá, y con esto, puedo mover mis imágenes, puedo moverla de arriba a abajo, aquí también es importante, por ejemplo, si yo tuviera, otra vez voy a importar, una imagen, también es una, una manera, en la que puedo hacer, importar imágenes, es tomando y arrastrando, y puedo moverla, y colocarla acá, si yo tuviera, varias imágenes, también es, a través de, la herramienta de selección, si está seleccionada, esta palomita, de auto select, lo que va a hacer, es que cuando yo presiono, una u otra, si se fijan aquí, en las capas, cambia de capa, para seleccionar, la que, yo, la que estoy, presionando, ahora, si, si yo por ejemplo, no pongo auto select, y tengo seleccionada, esta primera capa, es importante, que si presiono, los ojos, que están acá, me muestra, o me, desaparece, o muestra la capa, entonces, si se fijan aquí, ahora lo que voy a hacer, es que, si yo no tengo, tengo seleccionada, la primera capa, y si presiono, sobre esta, va a mover, de todas maneras, la otra, esto es útil, por ejemplo, cuando tenemos, cosas muy pequeñas, para poder, para poderlas mostrar, hacer bien, después, aquí tenemos, las herramientas, de transformación, o los controles, de transformación, y aquí podemos, ponerlos, o desaparecerlos, después, ahora lo que voy a hacer, es, voy a utilizar, mi herramienta, de selección, esta herramienta, de selección, está acá abajo, y dentro de ella, podemos tener, dos maneras de selección, la, 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 como tal, la, la, una forma elíptica, o circular, o la forma rectangular, por ejemplo, con la forma rectangular, yo puedo seleccionar, como cierta parte, de una imagen, y de la misma manera, lo puedo hacer, con la herramienta, elíptica, presiono, por ejemplo, acá, y, arrastro, presiono, rey arrastro, y puedo, hacer una selección, de esta manera, también funciona con shift, para hacerla precisa, con shift, me va a tomar, el punto de referencia, superior, y, por ejemplo, si yo quisiera, hacerlo desde la parte central, puedo utilizar alt, entonces, alt, lo va a tomar, como la parte central, si yo quisiera, adicionalmente moverla, actualmente estoy presionando alt, y shift, si yo quiero moverla, puedo utilizar también, la barra espaciadora, para moverla, y por ejemplo, hacer una selección, de la, de la, rueda de la fortuna, y supongamos, que yo tengo esta imagen, y, esta es la imagen, que yo quiero seleccionar, y vamos a ver, una herramienta, o una, un atributo, que tienen las capas, y se les puede poner, máscaras, entonces, supongamos, si yo presiono aquí, puedo hacer una máscara, de esta imagen, si se fijan aquí, en el lado derecho, esta, esta imagen, tiene una máscara, la cual cubre, o la, únicamente esa información, si yo presiono la tecla control, aparece la selección, que acabo de hacer, y si presiono, alt, alt y la imagen, me muestra la, la máscara, también yo puedo presionar shift, y puedo ver que, la, la información, sigue ahí, shift y click, muestra, la información, completa, esto es útil, debido a que, es una forma, así yo presiono control, D, o, me voy a select, y, de seleccionar, puedo quitar la selección, que se acaba de hacer, y de esta manera, voy a poner, nuevamente auto select, estoy utilizando, mi herramienta de movimiento, puedo mover, el, la imagen, y si se fijan, esto es muy útil, debido a que, supongamos que más tarde, yo quiero, modificar esta máscara, es importante que, por ejemplo, para mover la máscara, yo puedo moverla, de esta manera, por ejemplo, puedo, únicamente mover, desvincular, la imagen, si se fijan, aquí hay una cadenita, puedo desvincular, la imagen, del, del círculo, y por ejemplo, si muevo, mi círculo, puedo, enfocar, diferentes aspectos, de la imagen, y después, puedo volverlos a manipular, y puedo volverlos a vincular, y de esta manera, puedo tener, o manipular, las imágenes, de diferentes maneras, también, puedo hacer, selecciones, por ejemplo, aquí tengo la herramienta de lazo, y también la herramienta de lazo poligonal, supongamos que yo quisiera hacer, una selección muy rápida, presiono, arrastro, y, hago esta selección, y, al momento que yo me voy, a la otra imagen, y nuevamente, presiono el botón de máscara, me realiza la máscara, de la selección, que acabo de hacer, ahora, voy a, voy a, voy a, voy a nuevamente, a presionar, control Z, y, voy a, deseleccionar, control D, o recordemos, cuando presione, control Z, de select, también, la herramienta de lazo poligonal, lo que nos deja hacer, es hacerlo, este mismo proceso, que acabamos de hacer, pero de manera más cuadrada, entonces, yo puedo hacer, como recortes, más, más cuadrados, más adelante, vamos a ver otras herramientas, que nos sirven, para hacer este tipo de cosas, mucho más, este, amigables, y, listo, yo presiono enter, y puedo nuevamente, hacer mi máscara, y aquí, está una máscara, hecha, un poco, un poco deforme, pero bien, es una máscara hecha, con el lazo poligonal, y por último, para este tutorial, nuevamente, voy a presionar, voy a presionar, control D, vamos a utilizar, la herramienta, de, de, varita mágica, aquí está, la varita mágica, si dejo presionado, aquí está, varita mágica, y arriba está, la herramienta de selección rápida, que ahorita vamos a ver, la herramienta de varita mágica, es muy útil, por ejemplo, para seleccionar, colores que son, que son similares, por ejemplo, como para fondos, si yo presiono, sobre esta imagen, selecciono la imagen, y presiono sobre ella, voy a empezar a seleccionar, lo que es similar, si se fijan, todos los pixeles, voy a hacer, para poderme, esto es importante, para poderme mover, en Photoshop, tengo, si presiono, Alt, Alt, y la rueda de mi mouse, puedo acercarme, y para moverme, de una imagen a otra, puedo presionar, barra espaciadora, y clic, estas opciones, también se pueden hacer, a través de la herramienta de lupa, y podemos acercarnos acá, y también, si presiono Alt, puedo alejarme, y también aquí, tenemos la herramienta, la herramienta de mano, aquí en esta, herramienta de mano, con la cual, podemos movernos, entonces, cualquiera de esas dos opciones, la podemos utilizar, voy a regresar, a mi herramienta de varita mágica, y supongamos, que yo quiero seleccionar, todo el cielo, que está de este lado, entonces, si se fijan aquí, ahorita me está seleccionando, únicamente fragmentos, debido a que, la tolerancia, que está aquí en la parte superior, está en 17, aquí lo que le estoy diciendo, es que la tolerancia, sea mayor, entonces, si yo subo la tolerancia, va a seleccionar, todos los colores, que sean similares, si sumo mucho la tolerancia, se fijan, tomo en cuenta, muchos otros colores, entonces, podríamos dar tolerancia, en un número 25, y puedo empezar, con shift, si presiono shift, se fijan como al lado, aparece una, una cruceta de más, y puedo empezar, a seleccionar, todos los colores, similares a este, y por ejemplo, si yo quisiera, eliminar este, esta parte, con lo que acabo de hacer, de la varita mágica, puedo nuevamente, crear una máscara, sobre esto, la máscara, también la puedo invertir, puedo presionar, control y, e invertir la máscara, para eliminar ese fondo, voy a seleccionar, control z, control z otra vez, y hay una herramienta, que es más útil, esta herramienta, de varita, es muy útil, cuando hay un color, uniforme, pero por ejemplo, aquí que hay muchas tonalidades, es más útil, la herramienta de selección rápida, la herramienta de selección rápida, voy a presionar, control d, o, lo podríamos hacer, con el de seleccionar, la herramienta de varita, de selección rápida, lo que hace, es seleccionar, todo lo que es similar, si se fijan, aquí acaba de hacer este proceso, aquí estoy presionando, alt y scroll, y puede deseleccionar, estos colores, entonces supongamos, yo quiero eliminar, todo el fondo, entonces lo que empiezo a hacer, es, seleccionar esto, y si presiono alt, deselecciono, alt, deselecciona, shift, selecciona, entonces supongamos, que aquí yo quiero, aquí esto es importante, si se fijan, aquí estoy haciendo, el pincel más grande, más pequeño, si yo presiono alt, y el botón derecho del mouse, funciona para hacer, el pincel más pequeño, entonces, por ejemplo, aquí yo puedo, ahorita estoy, seleccionando esto, y puedo ponerle, que seleccione esto, que seleccione la mano, que seleccione los dedos, y, empezar a ajustar, entonces, si se fijan ahorita, tengo esto, si yo pusiera, una, una, una máscara ahora, se vería de esta manera, si la invierto, con control y, aquí si se fijan, ya se ve de esta manera, y puedo ponerla, por ejemplo, encima de la otra, o de otro fondo, y se va a ver, de manera similar, ahorita acuérdense que, ahorita estoy presionando, V, y V, es la, si se fijan aquí, dice V, es la herramienta de mover, la herramienta W, es la herramienta, de selección rápida, o de varita mágica, y, este, la herramienta M, es para, para la herramienta de selección, eh, perdón, para la herramienta de, elíptica, de, de, como de marcación, y, si quisiera cambiarla, a través de los, de los, del teclado, puedo presionar, con Shift, por ejemplo, M, y cambio dentro de las herramientas, que hay dentro, si presiono Shift W, cambio dentro de las herramientas, que hay dentro de este, y bueno, por el momento, creo que nos quedaremos, con esas herramientas, para practicar, si pueden, lo que realicen, es, tomen una imagen, y, eh, utilicen, cambien el fondo de una, y bueno, nos vemos, hasta la próxima clase.